¿Dónde estamos? Si tienes escenario aquí, mira, con piano y trompeta, ¿qué más quieres? ¿Quieres desnudarte? Yo no me desnudo, yo soy una profesional, sutil. La sutilidad es lo que gana en este mundo, estamos cansados del porno. El porno hecho por machos, queremos... Busquen la Arnau, ¿dónde es la Arnau? ¿Es este? Sí, este es la Arnau, la Arnau vía aquí. Desfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor. Què imaginem? Imaginem un museu que salvi, com diu ell, bona part de l'estructura, que salvi bona part de les llotges i bona part de l'escenari, que si puguin fer actuacions a petit format... Ll farewell a dich, bien, desde la aldea, Y yo voy a saber más al mío, Y yo voy a saber más al mío, Y yo voy a saber más al mío, Y yo voy a ver más al mío Y yo voy a saber más al mío Y yo voy a saber más a régua... Gracias. Desde hace pocos meses ha abierto un proceso participativo para que todos los agentes que tengan algún proyecto para tirar adelante al Teatro Arnau se posen en estos proyectos, estos idearios, todo plenado. Música Toda una vida me estaría contigo no me importa en qué forma ni cómo ni dónde pero junto a ti Toda una vida te estaría mimando yo te estaría cuidando como cuido a mi vida que la vivo por ti Y otro día de... Pues por favor, yo vengo de lejos, quiero que lo recuperen que lo recuperemos, yo les ayudo ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! 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 Gracias.